Un abrazo por preferirnos, vamos a pintar una sonrisa en su cara y vamos a estar juntos durante 5 horas en este 29 de agosto. Yo pensé que ibas a hacer el moonwalk. Mira, eso le suele muy bien. Dale, Roger, dale, Roger. A ver, el moonwalk. Está bien difícil, no es sencillo. No, no es sencillo. A ver, hazte tu vuelta para enfrente así. De inclinación, yo te ayudo, yo te ayudo. Yo traigo tenis, yo traigo tenis, traigo tenis. ¿Qué? A ver. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Eso, es un Michael Jackson tipo medio esquelético. Pues de mejor cuerpo. Iniciamos un abrazo a todos los papás que hoy se levantaron más temprano. Inician clases presenciales completamente. Bendito Dios, bendito Dios. Y el tráfico regresó también. Está bien, sí. Oigan, la historia de este día, la verdad, está muy bonita porque el Warrior Carlos Guerrero va a ser papá. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ahí lo tenemos, vimos ayer en su cuenta de Instagram, como decía, entre otras palabras, que habían llegado dos allá a las playas de Survivor, pero ahora van a regresar tres. Con esos atardeceres. Ella es una tipaza, ¿verdad, Regia? Ay, sí. La Mojitela. Ella es un encanto. Y más el Warrior me dijo, ella es la que me va a acompañar porque me va a dar sostén psicológico, porque uno la pasa muy solo allá. Y fue más todavía. Y bueno, pues le dio un hijo de Baradalí. Otro tipo de sostén. ¿Qué? Muchos tipos de sostén. Eso no estuvo en República Dominicana, nada más de caballero. Oye, es una noticia que a todos nos emocionó muchísimo. Lo conocemos a él desde este inicio. Y más adelante vamos a platicar con él completamente en vivo hasta las playas de Survivor para justo que nos cuente cómo se dio cuenta, cómo se enteró. Nada más cómo se dio cuenta, porque cómo se enteró. Sí, sí, sí. Cómo lo hicieron. Exacto. El proceso de talla, no. Lo que se pregunta mucho, y él mismo dijo, es un sobreviviente más, ¿qué va a ser Jaguar, Halcón o es de los otros? Yo digo que Jaguar, seguramente. ¡Felicidades! 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 Oigan, y la imagen de la alegría también, doble, doble. Son dos pintores que se cuidan entre sí, aunque de una forma bastante romántica. Vean, por favor. En lugar de un arnés o a falta de línea de vida, pues el apapacho. Eso es un pretexto. Es un abrazo con amor. ¡El amor es amor! ¡El amor es amor! No importa de dónde las peleas hay. A falta de línea de vida, aquí está mi compadre que me la rima. ¡Ah! No, hay una pared de por medio. Verso sin esfuerzo. Verso sin esfuerzo. Quedó bonito. Más que ver sin esfuerzo, hablaste de otra cosa, pero está bien, Laurita, está bien. A ver, este domingo vivimos un gran episodio de Master Chef Celebrity, lo disfrutamos enormemente. Desgraciadamente, Ernesto D'Alessio fue el eliminado. Tengo que decir adiós al no poder convencer a los chefs con su paella, que no es nada fácil de hacer. Vamos a recordar. Y quien sale de forma definitiva de la cocina de Master Chef Celebrity es... Eres tú, Ernesto. ¡Está bien! ¿Cómo crees? ¡No! 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 Es un amor, nos soñó que se fuera, la verdad. Él, como siempre, muy agradecido. Él dice que ganó muchísimos amigos, que ganó muchísimo con este proyecto, en donde todo el mundo fue una dama. Sí, pero qué lástima que nada más dos semanas. Yo pensé que cocinaba mejor, la verdad. Oye, paella es dificilísimo de hacer. Yo no... Pues Master Chef, ¿qué querías que les pusieran? No, es que hay un nivel de dificultad, que un mal día se puede sacar. Ahora, el tiempo, el proceso, los ingredientes, o sea, Master Chef, definitivamente es diferente. ¿Va a estar aquí con nosotros? Guapo, más guapo que nunca. Así es. Bueno, por favor, únanse a la conversación con el hashtag MiSemanaConBLA. Arranca esta semana juntos. Perfecto. Y vamos a ver qué está pasando con todos los famosos. Este fin de semana hubo de todo. Vamos con Ricardo y con Flor a la zona. ¿Qué hizo? ¿Qué zona? A la número uno. La zona de los espectáculos. Muy buenos días, muchas gracias. Claro que sí, un fin de semana lleno de actividades. Ricardo, ¿cómo estás? Florecita hermosa, con ganas de contarles todo lo que ha pasado en la farándula este fin de semana. Efectivamente, en un momento, en pleno aniversario luctuoso de Juan Gabriel, se confirma el rompimiento del abogado Pous con su hijo Iván. Le vamos a dar todos los detalles más adelante. Pero vamos a comenzar. Justo Roger, que mandó a la zona de espectáculos, estuvo en la entrega de los Kid Choice Awards. Dorado, parecía un Oscar. Impresionante, Roger. Qué bárbaro. Pero la nota la dio nuevamente Dana Paola, estandarte de la libertad, de las mujeres jóvenes, libres, independientes. Habló de todos estos temas que le agobian, del acoso de los medios, y de cómo a su abuela que está en el cielo le sigue pidiendo que la guíe. Escuche todo lo que dice. Dana Paola, de nueva cuenta, fue la conductora principal de los Kid Choice Awards. La cantante agradeció a alguien su éxito y sobre todo la evolución que ha tenido como mujer donde se siente más fuerte y sólida. Mi abuela todos los días la traigo en la cabeza y le pido mucho que me siga guiando por este camino. Ella era mi fan número uno y traigo el lunar de mi abuela siempre presente y que me enorgullece. Dana, quien se encuentra estrenando el sencillo Exasis, dijo si le causó algún conflicto el mostrarse muy sexy en mi vida. Yo creo que para mí fue al contrario, una experiencia justo por fin de mucha libertad, de dejarme un poco de guiar por lo conservador o por lo que es esto soy yo. Al final no pienso esconderme nunca más sobre lo que soy en realidad y yo creo que es parte de un concepto y por supuesto de un orgullo muy grande como mexicana de representar al 100% todo esto y la libertad en toda la palabra. Estoy más feliz que nunca, más segura que nunca. Yo creo que necesitaba este espacio de... Fueron ocho meses casi que no saqué música como para encontrar mi sonido otra vez, saber qué es lo que quiero hacer, volver a mi país, saber cómo aprendí a hacer música y sobre todo es esta raíz del pop. Esta evolución personal no solo se quedará en la música, se puso a escribir y no canciones. Estoy escribiendo una serie también. ¿Sobre qué? No les puedo decir porque la estoy escribiendo, si no la estoy... Con imágenes de Berenice Ortiz y que venga la alegría, Chávez y Huerta. Era otra Vanna Paola a la que vimos en la conferencia de prensa, un poco más a la defensiva en aquel momento. Aquí llegó mucho más relajada, como que ya había roto el hielo con la prensa. Y alguien le había dicho que lo que pasó en la conferencia no es lo adecuado. Y ya ves, triunfó, triunfó para que valoren ustedes. Seguirá triunfando porque es sumamente talentosa y seguirá triunfando porque es una fregona. Me voy a permitir darle un consejo. Diga, a ver, le vas a dar un consejo. Sí, me voy a permitir. Ok, ya damos consejos. Mucho respeto. Muy bien, órale. Si damos recetas médicas que no debemos consejos. No, damos soporte mental. Este. Ándale. En la alfombra roja hay fotos y hay entrevistas. Sí. Para las fotos están muy bonitos los lentes. Para las entrevistas, no. Para encontrar una... Creo yo. Pierde cercanía a la hora de responder. Pero es parte de su look, ¿no? Yo sé, para las fotos está muy bonito. Ajá. Para las entrevistas quieres mandar otro tipo de mensaje y lo que dice la comunicación no verbal con los lentes no va. Creo yo, Dana Paola, te quedas con mucho cariño porque soy tu fan, Cese. Que no se muevan los jóvenes porque a lo largo de la zona de espectáculos varias cosas que acontecieron en esta alfombra de los Kid Chase Awards. Oye, pero... Sí, mira, Ana Paola tiene una perrilla a lo mejor por eso. Pero no trae perrilla. ¿Cómo sabes? De veras, nada nos gusta. Nada nos gusta de veras contigo. Bueno, pero sí a Chu. Vamos a... Ay, bueno. Vamos a arrancar con Sergio Mayer. No pudo llevar a su hija Mila al teatro, pero más allá de eso, cuando le preguntan qué onda con la demanda de Natalia Sutil, esto es lo que él dice. Mire usted. Sorpresa está en Miami, al parecer, pero... Pero sí, quería, la verdad, traerla. Hoy crece el abuelo, que viera de mi papá, que viera la obra, ¿no? Me la chuté yo, me la quería chutar con ella. Pero... Pero nada. Me avisó ayer que le dije que quería pasar por ella para venir. Me dijo, es que nos vamos a Miami, pero... ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, bien. Yo estoy, la verdad, tranquilo. Como ya les he dicho, yo sé lo que he hecho. Yo estoy tranquilo, más que nada, por mi hija, ¿no? Porque ella también sabe, tenemos una hermosa relación. Y... Y bueno, yo creo que ya... O sea, ¿qué más les puedo decir? Mira, hay muchas cosas que se pueden hacer, obviamente, pero todo esto, la verdad, es que siempre se los he repetido. Es mi vida privada. Yo, a diferencia de Natalia, por el bien de mi hija, más que nada, por respeto a ella, no pienso decir las cosas aquí. Este... Ya les he dicho que tarde o temprano todo va a salir a la luz. Por eso yo estoy tranquilo, una vez más les repito. Yo siempre estoy al pendiente de mi hija y creo que eso ha estado bastante claro. Pero... Pero bueno, siempre hay nuevas cosas, ¿no? Siempre sale buena y otra cosa. Decepcionado... No, o sea, cada quien, la verdad, cada quien me duele mucho que Mila el día de mañana. Esto aquí está. Esto aquí está, esto va a quedar y el día de mañana... Nos vamos, ya nos están... ¿Por qué has apoyado económicamente a tu hija? Toda mi vida, toda mi vida. ¿Se ha sido notificado sobre la demanda de pensión en la justicia? No, hasta la fecha no. La verdad es que me han dicho por aquí, pero nada me ha llegado. Así que yo estoy esperando. Mira... ¿Qué ha venido? Ya, suéltalo. Creo que Natalia Subtil fue muy clara en sus peticiones y ahora Sergio dice que no le ha llegado la demanda. Es como raro, ¿no? Al final del día se tienen que poner de acuerdo por una criatura. Sergio, efectivamente, cuando concibió a esa niña, era menor de edad, lo cual es un tema, ¿eh? Sí. Es un tema que nunca debemos de dejar de considerar. Sin embargo, hoy es un hombre. Es un hombre adulto, es un hombre productivo, es un hombre que trabaja al igual que ella. Una mujer joven, productiva y que trabaja. Entonces, los dos tienen que sacar adelante a esa criatura. Al final, el bien de declaraciones, de manera separada cada uno, parece que tienen buena voluntad. O sea, a mí me da la impresión de que sí no habría... Por lo que dicen, que no habría necesidad de una demanda, sino más bien de sentarse, ponerse de acuerdo bien, bien, bien. Te digo a qué obedece, creo yo, que a Sergio Mayer Mori, por primera vez, económicamente, él está yendo muy bien. Está haciendo series. Y entonces Natalia está buscando esa oportunidad para pedirle una cantidad acorde con lo que él está ganando, que antes no ganaba porque prácticamente lo concibió siendo un menor de edad. Y Ricardo dice algo, nada más para terminar este tema, que es interesante. ¿Hay buena voluntad? Parece que sí. Sí, pues entonces... Manos a la obra. Veámoslo, ¿no? Manos a la obra. Digo, porque si no le van a preguntar esto a este niño durante los próximos cinco años. Bueno, por otro lado, Alex Fernández, y el hijo del potrillo, realizó una firma de autógrafos y evidentemente habló sobre las críticas a su padre por esas fotos en Venecia que se hicieron virales. Vean esto. Hay muchas cosas más que nos platican. Alejandro Fernández Jr. tuvo su primera firma de autógrafos en una plaza ubicada al sur de la Ciudad de México. Su emoción se vio opacada por la pregunta sobre las críticas que ha recibido su padre, el potrillo, por el look canoso que lució durante sus vacaciones en Venecia. Las críticas a tu papá que recientemente le llovieron. ¿Tú cómo lo tomas también? No, pues se toma con humor, como siempre, esto es parte del show, así es la cosa, así son los... Así es este medio, pues, ¿no? Entonces siempre tomarlo de la mejor manera posible y tú enfocarte a tu chamba. Una pregunta más. De tu boda que ya va a ser en noviembre, ¿no? Ya oficialmente... También, ya se viene mi boda, estoy muy emocionado, pues, porque ya me voy a casar a... Ya estoy casado al civil, pero me voy a casar a la religiosa, pero ya ahora sí la tercera es la vencida y ya vamos a... Pues también muy, muy emocionado. Respecto a todos los problemas y procesos legales que enfrenta tu familia para respetar el legado artístico de todo el mundo. Mira, honestamente, de eso yo no sé nada, no me involucro, no estoy metido en absolutamente nada de los temas legales ni nada, no sé ni cuál sea el rollo. Hasta hace poco me enteré que iban a salir dos series, o sea, yo te lo juro que lo que ustedes saben es lo que yo sé. Otro asunto que lo tiene emocionado es la llegada de su pequeña mía, quien ha logrado que esté en la mejor etapa de su vida. Pues yo en lo personal, en lo personal estoy más feliz que nunca, ¿no? O sea, estoy embobado en el cielo más inspirado que nunca, en la mejor etapa de mi vida. Aprovecho de una vez para decirles que voy a estar aquí en la Ciudad de México, en el Metropolita, en el 3 de noviembre, también para quien nos quiera acompañar, traemos un show espectacular. Y que venga la alegría Chavili Huerta. Querido Alex, ¿en qué mundo vives que no te habías enterado? Yo creo que sí está enterado, es una mala respuesta. Acuérdense siempre, los jóvenes, prepararse para este tipo de preguntas, saber contestar de una manera más inteligente. O sea, si me dice Alex que no sabe que iba a haber dos series, no le creo, no está preparado para contestar, ¿en qué mundo viene la luna? No te imaginas lo que deben de ser. Escúchame, las sobremesas en casa de Luis Fernández, cuando estaban en medio del ligote, evidentemente lo sabes, siendo tan unidos, ¿qué no vio la que pasaron pirata en Canal, ya sabes? Es preferible decir, no les puedo contestar porque hay un tema. No es un tema que yo maneje. Pero es un chavo amable, no lo regañes tanto, por favor. No lo estoy regañando, nada más que la verdad es que viene una nueva generación de artistas, entonces que se preparen para este tipo de cosas que van a seguir existiendo. Y miren, preguntas, chacaleos, acaban ustedes mismos de encontrar un negocio alternativo. Tú vas a encargarte de manejo de crisis de Ana Paola, Ricardo, y tú de Alex Fernández. Ya, son sus mentores. Me encanta la idea. Ándale, ya. Pero bueno, vámonos al tema de Juan Gabriel. Ustedes saben, estamos en este momento pasando ya seis años de que Juan Gabriel nos dejó y su nuera, Simona Aguilera, fue la encargada de hacer un pronunciamiento oficial con esta fotografía en donde aparece su hijo Iván, Juan Gabriel y Simona y dice, mi querido suegro, hoy y siempre eres tan amado y tan extrañado. Papá, suegro, abuelo y amigo extrañándote, hoy y siempre. Este es el mensaje oficial de la familia de Juan Gabriel y no hubo más. Te extraño. No hubo más. Eso es todo. Hashtag my father-in-law. Sí. Oh, my God. My father-in-law. My father-in-law. Lo cual demuestra que es bilingüe. Qué bonito. Son muy discretos, hay que decirlo a lo largo de estos seis años. Sí, efectivamente. Creo que están viviendo el primer escándalo desde la muerte de Juan Gabriel. No, man, ha habido miles. ¿Qué? Es que estaban en manos del abogado Pous. Ellos no lo manejaban en estos seis años. Ahora sí les viene más difícil, ¿no? Está complicado. Justamente tenemos estas imágenes del abogado Guillermo Pous donde se despide de Juan Gabriel en su sexto aniversario luctuoso, confirmando justamente que ya no tiene nada que ver con la sucesión del testamento. Hoy, después de seis años, me despido en definitivo de usted como usted lo hizo conmigo dos antes en nuestra reunión y la noche posterior por teléfono. Juan Gabriel se queda. Y ahora sí, ¿qué habrá pasado? Evidentemente hay un rompimiento con Iván porque él no se refiere a Iván Aguilera y no se refiere a Simona. La despedida es para Juan Gabriel. Es decir, él acude a un ente superior, ¿no? Porque el que lo contrata es Juan Gabriel. Cuando se muere se queda él trabajando. Exacto. Ya no está quien lo contrató y se ve que ya no está de acuerdo como se quiere manejar las cosas. ¿Y qué irá a pasar con todos los litigios que hay alrededor? Pues los tendrá que tomar otro abogado, ¿no? Contraten a Horacio ese abogado. Ándale, ya. Contraten a Horacio. Tenemos ya trabajo todo. Chamba los tres. Tú manejas Cris de Ana Paola, tú de Alex Fernández y yo asesor jurídico de Iván Aguileira. Ahora, por eso les digo que es el primer encontronazo fuerte que va a tener en estos seis años porque el abogado Pous es un hombre disciplinado, ordenado, frontal, que había manejado toda la sucesión que es en sí un problema pero ahora Iván se queda solo. Bueno, pues va a contratar a alguien seguramente. No creo que él se vaya a aventar. Por el momento no sabemos qué persona. Voy a aplicar la de Ricardo pero un poco diferente. Siguiendo con lo mismo, diría. Siguiendo con lo mismo y con las tormentas que se avecinan, Silvia Urquidi, ya conocen quién es Silvia Urquidi, recordó a Juan Gabriel en su aniversario luctuoso y habló del Inseo Pous y otras cosas. Por favor. El rumor se volvió realidad. El abogado Guillermo Pous a través de sus redes sociales expuso que ya no hay relación laboral con la familia de Juan Gabriel, que ya no hay nada legal con Iván Aguilera y Silvia Urquidi. Así toma la noticia. ¿Dónde está el licenciado Guillermo Pous si tanto le gustaba? Él era el primero que salía en los medios. Se hizo el abogado de las estrellas utilizando el nombre de Juan Gabriel. Y lo digo abiertamente. ¿Dónde está? Esto yo lo sabía hace cuatro meses que ya andaban mal las cosas. Por mis abogados. O sea, ya anda uno de mis abogados. Mis abogados. Al tener tu abogado y estar en un juicio, pues ellos traen investigadores y te enteras de muchas cosas. Entonces, yo ya lo sabía, pero mira, ahorita lo dije y hasta ahora que pasó lo de Pous entendí lo que Alberto me decía. No, ya lo había entendido desde antes. Que dice, mientras tú sigas siendo esa mujer justa que eres, me decía, leal y amiga, los astros siempre se van a alinear a tu... No, los planetas se van a alinear a tu favor y el universo te va a ayudar. Desde el primer día, Chabeli, yo dije que él no era abogado de Juan Gabriel. porque si hay alguien que sabía... Yo conocía a todos los abogados de Alberto y te voy a decir algo más. Jamás Alberto le hubiera permitido a ningún licenciado andar hablando en su nombre porque no le gustaba. Es más, los corría y tengo abogados que él demandó por salir a la luz pública de hablar de eso. Él llegó por Iván, él fue nombrado por Iván. Si ustedes investigan antes Pous entra cuando el testamento en el 2014. Urquidi, quien nunca ha dejado de estar al tanto de lo que pasa en la familia de su amigo, nos confirma que Iván Aguilera y Simona Hagman se encuentran en proceso de divorcio. Ya está el proceso, es lo que yo sé. ¿Ok? ¿Y salió la mujer como dijiste también? También, también. ¿Te la sabías que todas las personas? Toda la sabía yo. Porque yo ya sabía, yo tengo... La gente ignora todo lo que comentábamos Alberto y yo. ¿Estarás con Iván en el momento del divorcio? ¿Ya está el proceso? Si me necesita algún día, ¿por qué no? ¿Sobre Iván Aguilera? No, sobre Iván Aguilera, independientemente de todo, yo le tengo un cariño porque lo traté mucho. ¿Y Alberto Aguilera, Junior? No. Yo ya viví, yo no. Yo digo que... Y él lo decía su papá. El ser malagradecido es el peor defecto en el ser humano. Y él fue malagradecido con su padre, fue malagradecido con su esposa, fue malagradecido con su hijo, con todo lo que lo rodeó. Ya no voy a hablar de mí. Claro que entró a la cárcel. Si ya salió, yo no lo sé. Pero mis abogados no me pueden mentir. Con imágenes de Rodolfo Ortiz y que venga la alegría, Chami Huerta. Bueno, Silvia está soltando la información de que hay una separación entre Iván y Simona. Yo soy seguidora de Simona, ella tiene una cuenta privada, pero todas las vacaciones de verano, o sea, la última publicación con Iván es del 6. No, ella lo sabe porque platicamos, hemos platicado. El 6 de agosto estuvieron de vacaciones en Washington, estuvieron de vacaciones con los niños, o sea, yo no veo y hay muchas fotografías, yo no veo que haya una separación. es del 6 de agosto? Del 6 de agosto, es la última fotografía juntos en familia y estuvieron realmente paseando durante el verano juntos como familia. No sé de dónde venga la información de Silvia Urquidi, pero se lo vamos a preguntar a Simona, no contesta de inmediato, pero lo vamos a hacer porque creo que es una información en ese caso que habría que desmentir. Absolutamente. ¿O no? Si ella dice que hay un proceso de divorcio, bueno, tendríamos que ver, pero estaremos muy pendientes de si esto es verdad o no. Vamos ahora a esta información que nos encoge el corazón porque les queremos, porque somos cercanos a ellos. Este fin de semana falleció el papá de Carlos Rivera allá en Plaxcala. La información la dio a conocer justamente el alcalde de Guamantla. Fue el sábado por la noche, don José Gonzalo Gilberto Rivera falleció al parecer, al parecer, porque no hay un pronunciamiento oficial por parte de la familia de un infarto, recibió atención médica, pero desafortunadamente no lograron que él pudiera subsistir. Carlos y Cintia se encontraban en España, él había tenido una presentación en Marbella, ese día una firma de autógrafos y hasta ahí. No han ellos tenido ningún pronunciamiento oficial. Suponemos que volaron a México para despedir a don Carlos, al que le sobreviven cuatro hijos y bueno, son momentos muy difíciles y dolorosos. Y al que seguramente van a enterrar sus restos mortales van a descansar en Guamantla, Tlaxcala, que es el lugar de donde ellos son y que aman tanto. Y hay que decir que la última vez que aparecieron públicamente juntos los dos Carlos, papá e hijo, fue el 14 de agosto, justamente la noche que nadie duerme allá en Guamantla, Tlaxcala, en la celebración de la Virgen de la Caridad, que fue una noche maravillosa para la familia. Ahí estaba don Carlos acompañando a... La hora que lo trajo a la academia a hacer la fila, hacer el casting, lo volvió a traer porque Carlos no era mayor de edad para participar y que estuvo con él, sí nos duele mucho, la verdad es que conocemos a Carlos y lo lamentamos profundamente. que te avisen por teléfono tu papá falleció o tu papá está mal y tú estás del otro lado del mundo, es horrible, es muy frustrante, es espantoso, que de entrada cuando te avisan que tu papá se murió es un shock horrendo, horrendo. Pero ¿sabes qué bonito? Que pudo viajar, ir a su boda, estar con ellos en España, es decir, las últimas semanas fueron bellísimas, Eso ya lo piensas después, pero la primera vez que te lo dicen es un horror y debe haber sido muy difícil para Carlos y siente estar en España, en ese momento todo se nubla, cuando te dan la noticia, te pasó a ti, me ha pasado a mí. Y las horas de vuelo y luego las horas de vuelo y las llamadas y el WhatsApp, entonces nuestro abrazo solidario para la familia Rivera con todo cariño de parte de nosotros, en verdad. Regresamos más adelante. Padres de México, pónganle atención a las peras y manzanas del señor Sergio Sopulveda. No era ya con 19 minutos, este día ya lo sabe usted, sobre todo porque nos tuvimos que dormir más temprano anoche y tuvimos que levantarnos más temprano este día, previniendo cualquier situación. Ha arrancado el nuevo ciclo escolar 2022-2023 y sobre todo lo que lo hace especial es que pues sí, ya es presencial algunas escuelas que todavía de pronto tenían algunas incluso modalidad en línea y presencial, actualmente están ya de regreso. Vamos a hablar también del nuevo plan de estudios que se probará en varias escuelas, calendarios de días festivos y medidas de prevención que, ojo, ya no, ya no se usan, que no están permitidas, que no sirven. Primero, el nuevo plan escolar se pondrá a prueba en 960 escuelas. Lo curioso y que yo no, como que me saque un poquito de onda, la verdad, es que es a partir de octubre, es decir, ya entraron, no sé qué vayan a hacer en septiembre, pero en octubre es el nuevo plan. ¿Para quién es? Prescolar, primaria y secundaria y, ojo, también dicen que no para todos los de grados, sino que van a empezar con los primeros grados de cada bloque, o sea, preescolar, primaria y secundaria, pero bueno, eso es hasta octubre. Ejes del nuevo plan de estudios, ahí lo tienen, artes y experiencias estéticas, un pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, inclusión, vida saludable y el fomento a la lectura y a la escritura, sobre todo a la lectura, ¿no? Tres, frases de aprendizaje, fase uno, educación inicial para niños de cero a tres años, fase dos, educación preescolar de tres a seis, la tercera fase, pues es el primero y segundo de primaria para niños de seis a nueve años, fase cuatro, tercero y cuarto de primaria para niños de los nueve a los once años, fase cinco, quinto y sexto de primaria para adolescentes de once a trece años y fase seis, y fase seis, segundo y tercero de secundaria para adolescentes de trece a quince años, ojo, esto es en lo general y sobre todo para la educación pública, sabemos que también en las escuelas privadas de pronto hay desfases de esto, de esto tal cual, hay otro tipo de organización, pero bueno, esto generalmente es lo que se está o se va a aplicar, cuatro campos formativos, lenguajes, el estudio de español, inglés o lenguas indígenas, saberes y pensamiento científico, que es pues matemáticas, biología, química, física, luego otro apartado que es ética, naturaleza y sociedad, comprendiendo geografía, historia, formación cívica, o como antes le decíamos, civismo, y bueno, también está de lo humano y lo comunitario, ¿de qué habla eso? Pues tecnología, educación física o educación socioemocional, cuatro campos formativos en general, ahora las calificaciones y aquí hay un debate, las calificaciones van a replantearse, serán según el desarrollo educativo y entonces los alumnos no podrán reprobar o mejor dicho no podrán reprobar a los alumnos y eso, mire, a final de cuentas el hecho de calificar a alguien genera, sí, algún estrés, algunos dicen que te están calificando pero que va más allá de como diciéndote ¡ah, el burro! ¡ah, el matado! ¡ah, el inteligente! Bueno, lo cierto es que la vida es de resultados y es de objetivos, entonces a mí me cuesta un poco trabajo y lo digo como papá, que de pronto ya le diga yo a Franco o a mía ¿sabes qué? es que ya da igual sacar seis que diez no lo sé no lo sé y mire que no soy un papá tan estricto soy un papá ligeramente barco donde para mí son bienvenidos incluso los ochos en casa de ocho para arriba evidentemente todos quedamos el nueve y el diez ahora llevarlo a la práctica es aprender entonces todo lo que hemos tenido como formación no solamente como alumnos sino como papás está complicado a ver cómo funciona este nuevo plan busca crear alumnos más humanos dando prioridad a hacer un cambio profundo en la sociedad pero bueno pues ahí está vamos a ver cómo funciona y del otro lado dentro de lo humano pues también hay descansos y días festivos y aquí les va el calendario de la CEP se lo platico con manzanas primero las clases han iniciado este lunes 29 de agosto y terminan el 26 de julio del año 2023 es un año bastante largo ¿cuáles son los días festivos? viernes 16 de septiembre martes 2 de noviembre lunes 21 de noviembre lunes 6 de febrero también cae el lunes 1 de mayo viernes 5 de mayo lunes 15 de mayo y no habrá clases el último viernes de cada mes eso ya lo han estado aplicando ya desde hace algunos años ojo eh estos días más allá de que en su trabajo le digan puede faltar o no estos días no hay clases tal cual vacaciones de invierno bueno el primer periodo de vacaciones que se avecina que es ya en invierno unos cuatro meses 19 de diciembre del 2022 al 9 de enero de 2023 también vacaciones largas semana santa del 3 al 14 de abril del año 2023 y lo que le decía medidas de prevención prohibidas esto que está viendo aquí ¿cuánto dinero gastamos en esto la verdad? ¿no? ¿cuánto dinero gastamos también en estos gogles? ¿por qué? pues porque cuando empezó la pandemia todos íbamos aprendiendo lo cierto es que ya sabemos que es algo que está en el ambiente cubrebocas con válvulas de respiración o ventilación no ya que estos permiten que las gotas de saliva salgan y lleguen a otras personas mascarillas N95 también lo han prohibido esto para las escuelas ya que su uso está reservado para el personal de salud y lo que yo le mostraba aquí caretas protectores faciales o lentes protectores ya que no son eficaces para proteger ni al que lo porta ni a quienes lo rodean otro también elemento que en muchos lados hemos encontrado que ya sabemos no sirve absolutamente de nada el uso de tapetes de líquidos y aerosoles sanitizantes ojo no es que no sirvan es que no funcionan contra el COVID-19 hemos aprendido con ello los alumnos deberán llevar un cubrebocas de repuesto para cambiarlo en caso de que sea necesario pues feliz regreso a clase sí a los alumnos que ya están en este momento en los salones pero también a los papás que son la otra parte de la escuela en casa ya estamos de regreso en un momento ¿qué dirá Cristian Nodal sobre su novia Casu besándose ¿con quién? no se pierda la imagen no se pierda le va a despertar el lunes ¿qué será? ya ni les digo nada pero agradezco yo tanto que la moral en este mundo haya ampliado en un ratito en un ratito se lo presentamos mientras tanto justamente la semana pasada le presentamos un fragmento de esta entrevista que hizo Isabela Azcurain a Azcurain a Erika Buenfil en donde ella pues le confiesa que su hijo Nicolás ya conoció a su papá Erika estuvo en los Kid Choice Awards y habló de este tema vamos a escucharla exclusiva 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 fue a través del programa de la integrante de Pandora Isabela Azcurain donde Erika Buenfil confirmó que su hijo Nicolás ya conoció y se reunió con su padre el empresario Ernesto Zedillo Velasco curiosamente Nicolás al mismo tiempo que preguntó se dio la situación entonces hasta parecía que estaba todo acomodado como piezas de ajedrez y así se dio de manera natural y se lo agradezco además porque Nicolás le hacía falta y a él también o sea encontrarse tocarse sentirse mirarse platicar sangre sangre después de esto que le hace falta a la actriz la reina del tiktok que por cierto nos cortó la entrevista por hacer un video con Bob Esponja ya sé cuál tiktok ya sé cuál tiktok préstemelo ya sé cuál para que esa reina del tiktok diga ¿qué te faltaría? pues tal vez ya pegar en Estados Unidos o sea que sí pego en Estados Unidos pero como latina no sé que de pronto ya las cadenas americanas digan quién es esta señora yo creo que ya me empiezan a ubicar con imágenes de Rodolfo Ortiz y que venga la alegría Chabeli Huerta digo y lo que sigue es que hubiese una convivencia de Nicolás ya en su edad adulta ¿no? con su papá pues ojalá ojalá suceda oye y sabes que me da gusto ahorita que veo Erika Buenfil que no se echó nada en la cara y se ve re bien se ve una señora linda se ve de su edad con su cara de siempre a diferencia de cara de velocidad como decía mi mamá no es que hay algunas compañeras de la generación de Erika Buenfil que se han intervenido más que la línea telefónica de algún político corrupto y ella la verdad se ve re bien es que sabes que se hace cositas porque si se hace pero todas las cositas que tenemos en la cara es la ruta de nuestra vida es el mapa de nuestra vida que hermoso y no pasa nada vaya que no es amiga mía pero se ve bien sigue siendo Erika Buenfil y además es rejuvenecida por el TikTok que es la reina del TikTok les platico los que llegaron que ya es mi amiga personal mi cesia llegó con Andrés a los Kid Choice Awards ya ven que esto justamente se dieron sus ósculos en la academia este beso fue espontáneo ajá sí claro te lo juro llegaron juntos a mí me perdonan si serán pareja o no mire usted exclusiva 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 los ganadores de la academia Cese Assange y Andrés ya pisaron su primera alfombra roja en la entrega de los Kid Choice Awards México 2022 ahí cuestionamos al sinaloense si tiene algún lazo familiar con Pablo Lai por el gran parecido físico él es más guapo porque estás enamorada pero tú la verdad es que me lo han dicho bastante y no solamente ahorita me lo han dicho desde hace como 10 años familia gente que me he encontrado en varias partes te parece mucho a Pablo Lai hasta he jugado diciendo que soy su hermano y me creen admiro mucho el trabajo que estaba haciendo y me da mucha pena pues todo el proceso que pasó realmente no sé cuál es su situación actual pero la verdad es que espero espero que pronto pueda reactivar su carrera porque sé que mucha gente que lo apoya quiere verlo de nuevo y pues yo bien agradecido me lo dicen mucho es que hay fotos en las que sí salimos de verdad estamos igual hasta yo lo acepto y tuvimos el pelo largo los dos entonces como que qué loco sí ¿no te da miedo que en algún momento te baje la novia para mí? no pues tú sabrás porque se parecen tanto es ya que ha de ser impresionante el parecido entonces porque todo el mundo lo confunde con imágenes de Rodolfo Ortiz y que tenga la alegría Chabeli Huerta oye les dijo están enamorados y ellos no repelaron Chabeli les dijo ustedes están enamorados pero no dijeron si cuando estás enamorado se rieron pero se rieron pero yo les sugeriría que cada quien se concentre en su carrera porque necesitan de su independencia y por otro llegó Ceci a Honduras y bueno hace cuenta qué te puedo decir enloqueció la gente y nos da mucho gusto bueno ahora sí el bumper sí no no es un bumper es la imagen no estoy respondiendo al bumper que hiciste tú ah ya 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 Kazoo enloqueció al público con el sorpresivo beso a Lali esposito en el escenario de un pero ve después como la brasa como de a cartón no no ese es el beso que yo me preguntaba qué pensará Cristian Nodal con este beso que es un beso artístico es un beso de escenario pero es un beso polémico hay que decirlo es un beso de nuevas generaciones que lo hacen más común y cuando digo nuevas generaciones en algún momento cuando Madonna lo hace con Britney Spears le dio la vuelta al mundo sí ahora lo hacen más pero no deja de ser para nosotros los mayores pues polémico ¿no? mira está increíble yo voto porque se haga más seguido te voy a decir y decía yo porque era el bumper que Florecita nos trajo estaba yo revelando el contenido pero lo que es verdad es que ese beso entre dos mujeres ha ocurrido desde que existe la humanidad nada más que ahora bendito sea Dios la moral digamos se ha ampliado y podemos ver esto con naturalidad que debe de ser visto siempre con naturalidad ahora me dicen mis fuentes que Lali Espósito es muy besucona y que lo hace mucho y que es muy querendona y que lo hace con mujer con mujer y que le gusta generar esa controversia a ver cuando le invitamos a Venga la Alegría pues sí para la que va a besar es a mí no a ti que bueno que bueno pues flojito sea operando mi flor bueno más adelante regresamos a la zona de espectáculos en vivo hasta Bellas Artes porque hoy es el gran homenaje a Silvia Pinal y tenemos todos los detalles así que no se muevan de su lugar este domingo vivimos la segunda entrega de la cocina más famosa de México Master Chef Celebrity tuvimos un poquito de todo lágrimas emoción y mucho más así es Minet vamos a recordar algunos de los mejores momentos adelante la cocina de Master Chef Celebrity sigue sorprendiéndonos si esta semana no podía ser la excepción la noche comenzó con un reto para obtener el pase al tan preciado balcón que consistió en preparar un platillo basado en un momento cumbre de sus carreras como las reglas en Master Chef cambian en esta ocasión no solo iban a degustar los mejores platillos sino también el peor que se iría directamente al reto de eliminación Ernesto de entrada dejarme las las tres figuritas de la anís estrella lo que se pone en el plato me lo tengo que comer imagínate el resultado no solamente el costo del dentista pero aquella explosión intensa de un anís en la boca con una crema Chef Betty cuando se arruina un platillo y quedan 20 minutos y uno tiene que hacer otro es horrible las excusas no no es excusa las verduras fueron bien trabajadas no fue un charco de grasa que es uno de los tremendos errores que hay con la berenjena y sobre todo el chile también está presente está bien logrado me hubiera gustado una mejor técnica por supuesto pero es un plato redondo es coherente está bien es correcto muchas gracias en lo que es tu plato el crepe estaba impecable era como para decir ole me sorprendió la presentación impecable la ejecución impecable solo que te faltó el chile capeado colega y lo tenías ahí el platillo que no reunió lo que necesitábamos tanto técnica sabor conocimiento y ganas para este reto y se va directamente a reto de eliminación es el de es el tuyo Ernesto si chef después las celebridades se enfrentaron en equipos junto a varios periodistas y en esta ocasión le tocó a Lorena Herrera Marcelo Lara Julio Camejo Arturo López Gavito Maki González y Alejandra Toussaint ponerse el temido mandil negro para el reto final tenían que preparar una paella y aunque hubo varios platillos buenos el del juez de hierro Arturo López Gavito sobresalió de los demás o sea yo he hecho he hecho llorar al hombre de hielo ahora abre su corazón de manera diferente aquí en MasterChef Celebrity así que gracias Gavito necesitaba un jalón muy fuerte porque me estaba yo quebrando porque porque creo que puedo hacerlo mejor y porque me puedo todos los días superar porque eso es lo que yo pido en mi trabajo y no puedo ofrecer menos que en MasterChef pues vamos entre amigos bien muchas gracias prueba por ustedes por todos ustedes felicidades señor ver a Gavito así es épico así te quiero carajo desgraciadamente llegó el momento de conocer al eliminado y en esta ocasión fue el turno de Ernesto D'Alessio el destino es el juego de los dioses así que ellos ya tomaron una decisión no eres tú Ernesto no 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 te pierdas MasterChef Celebrity todos los domingos a las 8 de la noche por Azteca 1 como les decía más guapo que nunca más talentoso que nunca Ernesto D'Alessio está con nosotros al recién eliminado de MasterChef Celebrity bienvenido Ernesto nos da mucho gusto gracias por recibirme bienvenido a lo mejor suena contradictorio pero estoy feliz estoy realmente muy feliz y este bueno creo que tú me puedes entender muy bien sí de hecho sí pero porque hay mucha presión dentro ¿no? Roger es una cosa que no te lo puedo explicar si un día te invitan yo te diría hazlo y por otro lado te diría cuidado habla con un psicólogo Ernesto ha visto un momento único porque estabas en un momento de crisis y te pones a cantar dime por qué lo hiciste no sé son cosas que nacen ahí son es un programa que un ingrediente muy bonito de MasterChef es que saca saca cosas de ti en el momento que no tienes que no tienes planeadas no están planeadas entonces en ese momento mi realmente mi corazón fue decirle a Pablo porque es que te sientes así o sea yo sé que la paella y más una paella gallega pues representa a un país es un platico que representa a un país entonces con todo lo que me dijeron para mí fue como o sea cómo le hago para decirte a ti que eres de España un hermano español que hay mexicanos que sabemos hacer cosas buenas de España y como en algún momento interpreté a Cervantes y a su bravo hombre de la mancha en un musical le dije pensé te voy a cantar algo que les pertenece a ustedes para que veas que respeto España o sea que no es una cosa de no respeto porque te hacen sentir que no respetas la cultura la tradición el país y no es eso como les estábamos platicando hace un momento el segundo reto de este programa una paella o sea es como si tú les dieras el libreto de los miserables o sea se fueron con la vara muy alta una paella no es fácil y diferente a la que hacemos en México es distinta Flor no es la paella que nosotros conocemos él nos la hizo ahí es una lo de la zafara no es el secreto es una cosa de pesadilla no se los puedo explicar yo nunca he hecho paella cuando se anunció la paella Arturo brincó como un niño se ve que le gusta lo ha hecho yo cuando vi la paella dije en qué rayos me metí qué estoy haciendo aquí no puedes esto no está pasándome por favor es que les dieron una masterclass quería como la serie esta de Stranger así que se abría un hoyo ahí y quiero salir en Monterrey pero bueno ya estaba ahí pero sí es muy complicado hacer una paella y sí llegué a pensar en este oigan pues es como si yo les doy el libreto de los miserables y yo les demuestro cómo se hace porque la he hecho dos veces a Marius y a Valjan y le digo al chef Pablo Pablo mire o sea no es complicado aquí este libreto en 40 minutos así se hace yo se lo hago y de repente pero tiene 40 minutos y hágalo usted dime algo es muy difícil con qué problemas te encontraste por qué no estaba buena esa paella qué te pasó pero no la probaron pero tú sí la probaste yo sí la probé que tenía la paella o sea estoy convencido estoy seguro de que no habrá estado como la del chef Pablo por supuesto pero por qué no la probaron porque Maki dijo algo que es cierto también dice nosotros como atletas vamos entrenando y con la práctica vamos perfeccionando la disciplina un platillo como ese es así tú tienes que estar haciéndolo varias veces hasta que te salga y la perfecciones de a una flor o sea de a una estaba muy difícil y la paella también es un plato que no se pueden hacer en 45 ni en 50 minutos de hecho cuando vas a un restaurante y pides una paella en España una hora más porque la verdad es un plato que tiene está muy difícil está muy complicado esta temporada pero cuál fue tu momento más feliz dentro de la competencia porque si es un programa que te saca el estrés que nunca sabía que tenías mi momento mi momento más feliz de la competencia híjole tuve varios pero yo creo que fue no fueron tanto los platillos sino el conocer a las personas porque a muchos de ellos yo los conozco del trabajo que hacen en sus redes sociales hay youtubers hay gente que sale en medios convencionales pero ahí los conoces estás conectado con ellos es una cosa tú has estado ahí y es una no se puede fingir no se puede fingir y es una cosa muy extraña porque yo he estado en otros realities pero han sido cantando por supuesto en lo que sé hacer y en esos realities o en otros que hemos visto es como que sí mi equipo tiene que ganar y quieres que salga Roger y este no este te duele lo que le dicen al compañero te duele lo que le dicen a la compañera te duele cuando les están diciendo no tienes disciplina no lo sabes hacer y no tienes más que agachar la cabeza y decir sí sí porque si dices algo ya ves y además contestas no tienes ganas de aprender no tienes espíritu de enseñar es complicado y hacen familia y se ve que se llevan muy bien ahora Ernesto yo vi que hubo varios participantes que no terminaron ni siquiera la paella entonces tú crees no me metas en ese tú crees no digas nombres pero alguien debió de haber salido y no tú íbamos bien en el mayor y metiste un bemol por favor yo te voy a decir es que el primer requisito no es acabar el servicio se tenía que haber ido Maki por lo que le dijeron los chefs a Maki de que estaba duro que no había terminado se lo dijeron a largo pero por qué no le probaron en su paella no sé la mía no la o sea la mía no la probaron no sé a razón de qué no sé lo que sí les quiero decir y lo dije hace rato en el noticiero de ADN este fue justa tu salida si los chefs lo decidieron no hay más es así pero lo que sí les puedo decir es que efectivamente no nada más fue una persona hubo más personas que no terminaron la paella y la parrilla no es cierto que terminó limpia claro entonces ojo con eso no estoy diciendo que la mía fue la más rica nada más que eso es una regla de Masterchef tienes que acabar el platillo cuando dicen manos arriba Ernesto nos quedan 20 segundos yo quiero que digas que te dejó Masterchef amigos entrañables amigos amigos nuevos amigos entrañables este y también el a lo mejor no tiene nada que ver pero la producción es algo glorioso te damos un aplauso caray esta mañana uno de los guisos más aplaudidos de México sobre uno de los antojitos más buscados de los puestitos eso juntos presentamos sopes de tinga rostizada este belle zone del sabroso es para usted y su familia y comienza así caray con estrategia de ahorro en la tinga de esta mañana por ello ya sabemos que estamos bien gastadotes por ello ya tenemos de este lado que la cacerola caliente se alienta bien caliente y una vez que anda por ahí ya bien caliente entonces que vamos a hacer vamos a agregar por acá a un elemento que es fundamental ahí se escuchan los aplausos los aplausos es importante escuchamos como ruge nuestra cacerola viene uno de los elementos protagónicos de este guiso y se trata de la cebolla importante pero no solo protagónico por la presencia sino también ahorrador porque le va a dar volumen a nuestra preparación sin necesariamente gastar tanto como con el pollito importante lo alcanza a ver mira mi charlie échate un clavado por acá la cacerola está fileteada está ganando ya colorcito más transparente así es mi patito porque se va sufriendo pero además está en el corte tradicional que es fileteada y una vez que andamos por ahí entonces si llega este tip este brody tip para ahorrar y se trata de pollo pero es el pollo que sobró del fin de semana porque es el pollito rostizado va a ganar lo único que dice familia fue que deshebrar bien oye importante pero sabe que si en su casa pasa como en la mía que dice ay aquí son bien traones y casi no a dejar un sobrantito que va a hacer puede completar este guiso por supuesto haciendo más pollo pero sabe que ahí levantó otro tip para ahorrar a ver complete la tinga con una zanahoria rallada han probado la tinga de zanahoria no yo no tú sí sabes que mi Cris aquí en esta fundita la hemos hecho varias veces varias veces entonces no se me ha requerido fíjate no lo he visto ahora pronto la probará mientras que va cocinando esto vamos de este lado porque vamos a acompañar con la clásica salsa por eso nos fuimos de viaje hasta la licuadora vean nada más yo ya tengo acá mi Charlie los ingredientes los protagonistas de esta salsa ya bien cociditos en agua caliente tomate cebolla primero coloqué a una de las estrellas y se trata de y tomate no solo eso aromáticos por excelencia cebolla y ajo junto con caray de acuerdo con el diccionario de gastronomía mexicana el elemento que se repite en todas las tingas es el chile chipotle ese sí no puede faltar de acuerdo con los expertos agregamos que su sal suficiente y además también su toquecito de pimienta porque sí es momento del primer éxito para licuar contención chavos contención porque ahora por acá llega vean nada más esta escena clásica de la cocina mexicana agregamos la salsita y usted va a dejar cocinar hasta que los líquidos se evaporen se concentren los sabores y también nuestra cebolla pierde el conocimiento ¿por qué digo esto? no lo sé la verdad porque va a cambiar de textura de estar totalmente rígida va a lograr doblar su textura se va a suavizar y de esa manera sabemos que está bien cocidada ahora venimos por acá porque le damos paso a una de las artesanías más queridas de México y se trata de la sope ahora por acá tengo mi tortilladora y tomé una porción media parecida al tamaño de un limón buenazo además su bolsita de plástico cortada por mitad tortilladora exacto papi tortilladora ya nos espera y vamos a darle la forma de una tortillita gruesa ¿se alcanza a ver? está molito estoy bien bonito de mi bolita de tu gordita ahora déjase por acá porque ¿qué vamos a hacer? vamos a llevar a cocción ya tenemos por acá el sartén bien caliente y ya lo saben lo clásico es lograr que se le haga una costra y una vez que hizo costra entonces volteamos una vez y va a voltear ¿cuántas veces? dos veces más hasta lograr que haga presencia a la magia de la cocina mexicana es decir que infle signo que sabemos indispensable para saber que se coció perfectamente ahora sí la voy a cuidar de este lado seguimos por acá familia por favor cuídame el sopecito porque ahora para lograr que se convierta en un sopecito tenemos que hacer que tenemos que hacer que tenga el clásico pellizcado ¿y cómo lo hacemos? mira mi Charlie yo me mojé las manos ¿en el tono de quién? en el tono del agua para lograr que no me queme y de esta manera logramos darle ese pellizcado clásico ya lo vio lo puedes hacer mojándose los dedos o también con ayuda de un trapo para que no se caigan los ingredientes ¿verdad? para que no se caigan los ingredientes que le vamos a poner exacto para que lo contenga buenazo ahora para terminar todavía queremos más sabor porque somos unos ambiciosos del sabor por supuesto coloco manteca de cerdo y lo que voy a hacer es sofreír mi sopecito para darle sabor y textura en manteca de cerdo y de esta manera mientras yo preparo mi sopecito porque ella sabe que viene acompañado de sus frijoles de refrititos negros le damos paso al sabor de los sueños el sabor vean nada más que locura el sabor de un sopecito de tinga rostizada ¿qué queremos encontrar familia? lechuga crema crema y salsa queso salsa verde así es familia ya lo saben con el toquecito de la salsa verde seguimos aquí en Verde Alegría Sabatita Jalí presentándonos un reportaje como siempre importante interesante para cuidar nuestro planeta bienvenida por supuesto la industria de la moda es la segunda más contaminante así que esta propuesta es un proyecto que se llama Verde Permuta ¿de qué se trata? que tú llevas tus prendas en perfectas condiciones y se vuelven a vender son como de segunda mano pero están increíbles 80% menos del costo original y la verdad se hace como un círculo virtuoso para proteger al planeta para seguir con estilo y para que no gastemos de más para que aprendamos a invertir en exactamente qué es lo que necesitamos de verdad el planeta no necesita más industria de la moda necesitamos saber qué es lo que existe y la prenda más sustentable es la que ya existe ¿te parece si lo vemos? me parece cualquier cosa en arroba tabatajalilo oficial o real en youtube instagram y twitter les paso mucho más información venga para todos los amantes del planeta y también del buen estilo pongan mucha atención porque esta es una gran alternativa sin contaminar sin dejar huella de carbono y luciendo espectacular verde permuta tú estás ocupada en que todo aquello que tenemos en nuestro closet que ya no utilicemos le demos un sentido y alguien más lo aproveche ¿no? justamente eso tenemos muchísima ropa que está en excelentes condiciones en nuestro closet pero que no usamos por si inflacamos por si engordamos y la pueden intercambiar por una prenda que si vayan a usar nuestro planeta no necesita que sigamos produciendo y produciendo y produciendo ropa la ropa ya existe hay que ser más conscientes más ecológicos y vivir de forma sostenible y sustentable 40 pesitos esta bolsita está nuevecita aquí pueden encontrar cosas de marca cosas muy lindas desde bolsas zapatos shorts faldas vestidos ser parte de la solución atrévete a intercambiar tus prendas por saldo en la tienda y también así eres más ecológico todos nuestros precios son muy económicos van del 80 al 90% menos del valor original hay todas las tallas hay que aclararlo el chiste es buscarle traigan sus cosas y también atrévanse a venir a comprar aquí pueden armar su propio outfit agarran el vestidito la chamarrita el accesorio todo es más hasta tienen botines tacones les voy a enseñar unas botas de lluvia para la lluvia señores buen hermano aunque no está nueva de la tienda es una prenda nueva para ti entonces la verdad es que puede ser parte de la solución y no del problema cuando tú ingresas una prenda al mercado de segunda mano y extiende su vida por alrededor de 2.2 años lo que estás haciendo estás mitigando 73% de su huella ambiental en cuanto a CO2 agua y desperdicio textil vestidos de noche pueden encontrar y también traer los suyos porque siempre hay que ir diferentes cuando vamos a una fiesta hay prendas de verdad divinas me encanta tienen un regalo pendiente vengan para acá porque seguro van a encontrar algo hay de todos los estilos de todos los colores de todas las tallas 230 pesos me encanta no hay ropa más sostenible que la que ya existe acuérdense arroba verde permuta en instagram hay que darle soluciones al planeta te felicito gran alternativa yo me despido soy Tabata Jalil y juntas hacemos que venga la alegría 10 contra 34 llegamos a la zona Survivor va a estar con nosotros Viri ya está aquí al ladito estoy con la lagrimit estoy en shock de que salió no puede ser además no sabemos si dejó el amor allá o no lo dejó ¿qué pasará? lo dejó claro que lo dejó bueno tú porque eres una romántica pero qué tal si fue un amor de verano no hombre si se ama se dieron una despedida Padrín le vamos a preguntar ay cómo sabe le vamos a preguntar mientras tanto el cierre de la semana 11 de Survivor México los duelos vivieron al límite y es que la fusión está cerca mi querida Cris muy cerca unas cuantas semanas una semana y ya 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 nada ahí está y entonces empiezan a formar alianzas y antes de todo esto un jaguar un jaguar tuvo que decir adiós otro jaguar ponle play el pasado fin de semana en Survivor México Julián reveló un secreto a Kenta adentro de la tribu de los otros tengo otro tema que quería compartirte a ver yo tengo el tótem güey el seco no no se lo confieso a él porque le tengo pues la confianza también me gustaría escuchar la cabeza de alguien más con ideas de alguien más para cerrar una estrategia increíble entre dos personas creo que va a funcionar más a que solamente la piense yo Jackie ganó collar de inmunidad y Naomi reconoce su gran esfuerzo la sorpresa mayor fue que Jackie ganó el collar me sorprende Jackie lo inteligente que es yo a Jackie la conozco hace un tiempo atrás y sé que su me quiero ir sé estoy harta de esto sé que ya no quiero comer nada es parte de su estrategia los jaguares están cansados de la actitud de Yusef y así se lo hicieron saber cuando quedamos en el mood de llegar a gritos se va a saltar la voz que yo sé que no lo haces para pelear ni nada pero se siente que la energía se dispersa en general o sea como que algo sucede y siento que hoy sucedió hay una parte donde está en la sala la voz durante el juego y hay otra parte después del juego ok y a mí eso me molestó como después del juego ¿cuál es tu derecha? mi derecha es esta Viridiana ¿y dónde te estabas yendo? yo estaba haciendo esto cuando me reañaron por la sindicación no sé ahora ya no lo vimos Catalina, Santi y Viri lucharon por su permanencia ahí conocimos a un nuevo eliminado momento de subir bloquea eso bloquea tus pies eso tranquila puede inclusive servir hasta este instante de ligero descanso ha caído Viridiana ha caído Viridiana termina la aventura para Viridiana no alcanzó a subir al siguiente nivel Santi no te pierdas Survivor México de martes a viernes a las 7.30 y sábados de eliminación a las 8 por Azteca 1 por un tenis decidimos aquí a Viri bravo Viridiana que tristeza que había aquí afuera así son las cosas pero contenta de haber podido vivir esa experiencia yo estoy segura que te ganó el nervio porque la forma en como te colocaste no era normal en ti o sea tú eras muy asertiva en todas las competencias y aquí estabas abajo ¿qué te estaba pasando Viri? parte como de las estrategias una era sostenerte también con la soga que tenía más vueltas ajá entonces yo no podía ver veía a Santi que estaba un poquito más arriba y como a él se le dificultaba de hecho se tenía que volver a estar subiendo para poder tener entonces a mí ahí el problema fue que estaba muy abajo claro me paro y en eso de ya estar parada de hecho ahí se ve mira ahí está este empieza a ya no pudiste escalar porque estabas muy abajo ya estaba arriba mira a ver ahí va estaba ya arriba y el tenis ahí ahí se ve el tenis pero lo mejor es la reacción de Yusef y se reveló ahí fue mi amor desesperado Yusef Yusef estaba desesperado sí pues hubiera sido él entonces ahorita voy a preguntar eso no no era una prueba que este yo creo que todo pasa por algo y sí está como ese sentimiento de y si hubiera y si hubiera estado más arriba y si hubiera ido descalza y si hubiera y no se acaban los subieron es que justo te iba a preguntar cuando armaron el plan de a quién nominar o a quién sentenciar ustedes ya habían acordado previo al consejo quienes iban sí tengo entendido que tú ya te habías postulado a la mera hora Yusef quiso entregar su collar de inmunidad para él postularse pero nadie votó por él porque él quería salvarte más que postularme fue una votación que hicimos o sea éramos cinco en la tribu Yusef con inmunidad o sea él no podía él no podía ir entonces éramos cuatro de los cuales dos íbamos a ir y hicimos la votación quedan empates era Santi Cintia y yo y lo hicimos una parte como de o sea qué hacemos ¿no? pues al azar porque si íbamos a consejo y votábamos como habíamos hecho iban cuatro personas al juego de extinción entonces también era como podamos hacerlo así una manera de azar no es personal ya hicimos la votación no se pudo y íbamos a Antillo y de eso sí cuando él externa que quería dar que quería renunciar a su collar yo no hubiera podido como si él si fuera que fuera mi culpa ¿no? ¿sabes? era como fue algo que se fue dando y también un tema de estrategias que la gente no se lo creyó la gente afuera decía que lo estaba haciendo para quitarse todas las culpas del pasado ¿tú lo ves así? no creo yo creo que sí lo hizo como esta manera de tratar de pues como de proteger y mucho de lo que él hace a veces no sale también en el reality o sea de las cosas que él hace las buenas entonces esta cuando sale algo así todos lo cuestionaron pero en muchas ocasiones en la tribu él estuvo ahí para todos y por eso tanto fue así que una semana anterior donde querían que fuera Josep que él se postulara para todos nos pusimos al frente y dijimos no, todos somos responsables y no vamos a poner a... era la semana indicada la traición de Cintia me importa mucho que me hables de eso porque al final tú no lo sabes pero Cintia se puso de acuerdo con David ella de todas maneras hubiera votado por ti ella votó por mí cuando hicimos la votación ella votó por mí te sentiste traicionada era tu mejor amiga en un principio si fue como ok nunca pensé que ella hubiera que iba a votar por mí porque fueron muchas semanas las que estuvimos muy juntas pero esta alianza que hace con David pues yo la entiendo porque fue parte como de ella también tratar de guardar su lugar de estar por una manera de que no fuera ella al juego de extensión y traté como de decir ok bueno todavía no pasa nada si me quedo ya platicaremos pero cuando ya es este momento del juego donde me caigo y es como ok ha sido todo para Viviana fue como híjole su acción si tuvo consecuencias claro fue una decisión importante sí pero sabes aún dice que la rechazaron ella fue y se quejó sí la abrió le dijo que no la abrace ahí no sé cómo aparece la escena pero fue literal yo bajo Cintia está ahí abriendo sus brazos para abrazarme y yo simplemente o sea fue como no quería que estaba viviendo ese proceso porque estaba apenas bajando las escaleras claro y no fue Yus el que la hace un lado simplemente le dijo pero luego te acusó con las chismosas de Jackie nada tonta son unas chismosas y estaban en tu contra te lo tengo que decir sí ahí se acercaron con con ella y desde antes a decirle que ella la estaba considerada en ese plano y Cintia ya me lo había dicho ya me lo había comentado y no era de sorpresa para mí y ya ahora ya como procesando todo esto ya afuera pues simplemente Cintia lo hizo de una manera como este de protección no tenía tenemos que votar por alguien ella en lugar de votar por David decide votar por mí y no lo tomo personal ¿sabes? ¿por qué eres buena persona? sí nada más pero te falta un poco de maldad más allá de eso ustedes se dan cuenta que aquí entró y decíamos Yusef y luego nos enteramos que era Yusef y ella habla de Yus ella le dice Yus aquí la pregunta es mi querida Viri lo que tú no has visto es que Yus se ha vuelto uno de los más odiados por lo que hemos visto medio tramposo medio doble cara en fin pero tú tienes otra historia ¿cómo quedó esa historia de amor? lo que yo vi de de Yus viviendo en la primero las dos semanas que él está en Jaguares y después cuando él se va a Alcones fue una imagen muy diferente a la que todos hablan proyectan y dicen y todos en la tribu porque en sí tanto Santi que también este lo protege mucho y habla muy bien de él Gabo no se diga también hizo una conexión muy grande con él o sea las personas que estuvimos a su alrededor lo conocemos y sabemos que lo que dice es verdad lo que le acusan de que es un doble K y que siempre quiere llamar pues nosotros vimos otra cara nosotros vimos otra algo una parte de él muy noble que siempre estaba al pendiente de todos ¿sales enamorada de Yus? ¿o qué fue? ¿o qué pasó? porque hasta estrategia se decía que podía hacer eso no, yo no lo veo como estrategia ¿sabes? al contrario cuando empezamos a llevarnos mucho a platicar era como a ver esta experiencia para mí era mi primer reality y era todo ese mundo de estar atrás de una cámara y de es algo nuevo para mí pero estás enamorada y ay Flor no bueno en la televisión pasa rápido yo quiero respuestas mira vivimos momentos muy bonitos en cuestión como de conocernos ahí en circunstancias muy muy adversas mira esta la imagen ahí esa imagen de vivimos pues también el paisaje es muy bonito estamos hablando de aquí a mí me disculpas eso qué gran beso ahí sellaron su amor si hay amor hubo una recolección muy bonita ¿sabes? no, no bueno ahí yo ya estoy acá afuera claro que lo apoyo ¿y afuera habrá más besos? ya veremos el tiempo se desean como novio como dice Luis Miguel se desean como novio mira yo le apoyo al 100% es una persona que puede ganar yo lo veo en la final y este dándolo todo y espero que pues ya con esta nueva dinámica ahora de los jaguares le vaya muy bien hay mucha gente ahí de todas las tribus que lo atacaban y y a veces era como para mí era como ¿por qué no? ay ya Vivian háblanos de amor no queremos hablar de las tribus no la verdad es una persona que admiro mucho que creo que es muy especial y y en el live que me hicieron ya para salir me decían oye y fue real y yo les digo no yo no me prestaría hacer algo que no fuera verdad ¿sabes? y más estando atrás de donde muchas personas te están viendo que no te conocen y solo ven una parte que es lo que el show quiere mostrar bueno mi querida Viri estos días te vamos a espero que regreses y que estemos aquí platicando hay que platicar mucho mientras tanto te felicitamos por tu trabajo ahí en Survivor lo hiciste muy bien gracias y pues que lástima que estás aquí pero el amor el amor siempre va a estar presente aquí lo va a esperar y hablando de amor más adelante hablaremos con Warrior completamente en vivo porque ya están esperando bebé 10 con 59 mire este 29 de agosto se celebra el día mundial de los videojuegos sin embargo también se ven muchos riesgos o ciertos riesgos como cual bueno mire nada más como para abrir boca recordemos el caso de Angélica Giovanna una niña de Catepec aquí en el Estado de México que fue secuestrada por una persona que usó como herramienta para contactarla el chate un videojuego por eso es que no es un tema menor tenemos que estar pendientes los padres de familia de esto que sí lo practican principalmente los niños o los hijos en casa pero todos tenemos que estar involucrados y por eso nos acompaña Mau Bastién él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México especialista en ciber de litros bienvenido Mau gracias gracias bienvenido bueno vamos a empezar con esto con quien juegan nuestros hijos en línea claro ese es el primer tema muy importante para ver la cuestión de la seguridad muchas veces no sabemos con quienes se conectan los niños pueden estar chateando pueden estar jugando con personas extrañas y que no estén dentro de sus propias redes sociales y entonces ahí inician las interacciones con extraños así como se dice no conozcas y no hables con extraños en la calle en el mundo real lo mismo ocurre en el mundo en línea en los videojuegos se pueden también poner como papá algún tipo de barreras límites digitalmente digo bloquear este tipo de interacciones si pues mira lo primero yo creo es hablar con los niños sobre que este tema existe que es real y que existe que desconocidos se conectan y pasan como veíamos al inicio secuestros e intentos de cometer delitos entonces pues se pueden utilizar aplicaciones para seguir que está haciendo el niño que está haciendo el niño en la consola o en su celular si es que juega con dispositivo móvil ¿Cuáles son los mayores peligros en tu experiencia Mau? Pues mira hay peligros de supletación de identidad robar los datos de los jugadores de igual forma también los invitan a ya al mundo real a realizar ciertas acciones con lo que se llama grooming que grooming es un término que vemos principalmente en las veterinarias que es cuando van a arreglar el pelito de los perros y demás pero aquí es cuando los delincuentes se arreglan ellos para pretender ser personas más jóvenes para pretender ser chavos que están en línea pero realmente son delincuentes y entonces así es como seducen a los niños que están jugando y los atraen para cometer estos delitos también para a mí me gustan los videojuegos la verdad y yo es algo que permito en mi casa siempre trato de tener tenemos buena comunicación con los hijos para que estén al tanto pero para los que no conocen no dominan hay muchos videojuegos ahora que puedes gastar dinero en línea y comprar gemas o diamantes que te ayudan a avanzar en el juego luego otra vez de ciertos regalos te ofrecen yo te doy tantas gemas o algo y empieza también por ahí con dulces los dulces cibernéticos pueden atraer un poco la atención de los niños que quizá no están preparados para lidiar con esto claro empieza por ahí y dicen si te doy tantos dulces las gemas pásame tu whatsapp para tener el contacto directo y te los voy a pasar por el juego entonces ahí es un gran riesgo cuando se traslada la comunicación del videojuego a otra plataforma como puede ser whatsapp o facebook que otra recomendación tú nos das porque mira esta plática la hemos tenido en distintas ocasiones y lo hemos leído o lo hemos escuchado y sin embargo sucede lo que le sucedió a esta niña en el KTP o sea aun con esos candados o aun con la comunicación como lo dice Pato llega a suceder que otra cosa práctica podemos lograr por ejemplo que ver que los niños saquen correos electrónicos tenerles correos electrónicos específicos solamente para los videojuegos que no contengan información personal adicional y estos correos entonces pueden utilizarlos para entrar a sus consolas y a los videojuegos y pues no tratar de no usar sus redes sociales para conectarse a estos videojuegos a través de de estos correos entonces podemos evitar que conozcan información real crear correos específicos para jugar y nada más que quizás no tengan ni siquiera el nombre real puedan tener un apodo nada más y siempre hacer hincapié con nuestros hijos de que no pueden dar información de dónde viven a qué escuela van este tipo de educación tiene que darse como un poquito más en forma ahora ¿no? sí y por ejemplo no usar fotografías de perfil y eso pasa también en otro tipo de redes de aplicaciones no solamente en videojuegos sino aplicaciones de comunicación no usar la foto de perfil de uno en las de mensajería instantánea sino usar una foto de algo que te caracterice por ejemplo si es una niña puede usar alguna flor o algo un carrito etcétera pero tratar de no dar información personal ¿hay forma de estar pendiente de los chats de los juegos? sí, claro hay aplicaciones que han diseñado las propias compañías de videojuegos para control parental entonces se va haciendo un espejo de lo que el menor está viendo en la consola o en los videojuegos y entonces tú como papá sabes le está llegando un mensaje a mi hijo a las 3 de la mañana eso no es común o le está llegando un mensaje siempre de esta persona entonces porque también utilizan ciertos algoritmos en temas alfanuméricos para simular nombres de usuarios muchas gracias por acompañarnos gracias por la información ya lo vieron en casa no están mal los videojuegos pero sí hay que estar sobre la jugada no hay que desentenderse y permitir que nuestros hijos hagan lo que sea hay que estar pendientes de las interacciones que puedan tener gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes y un gusto y a seguir cuidándose en línea muy bien dicho vamos a la zona de espectáculos estamos de regreso y hoy es un día muy especial se llegó justamente este lunes tan esperado para el homenaje a doña Silvia Pilar en el Palacio de Bellas Artes será una gran jornada ojalá y sea un gran homenaje porque lo merece absolutamente doña Silvia Pinal y ese recinto Bellas Artes es el adecuado para recibir a alguien como doña Silvia Pinal en verdad pues nuestro compañero Martín Farfán está completamente en vivo allá en Bellas Artes con todos los detalles así que vamos contigo Martín para que nos cuentes cómo van los preparativos adelante así es familia venga la alegría muy buenos días compañeros en el foro Flor Horacio Ricardo como ustedes bien lo saben y bien lo dicen llegó el día 29 de agosto del 2022 por supuesto una fecha muy importante para una de las dinastías más importantes del entretenimiento en nuestro país la dinastía Pinal porque justo alrededor de las 5 de la tarde las puertas de este lugar del Palacio de Bellas Artes abrirán sus puertas para recibir a toda la familia y a todos los invitados especiales a este homenaje tan especial que en las últimas semanas se ha comentado mucho de lo que va a suceder de entrada quiero contarles un poquito de lo que se vive esta mañana aquí a las afueras del Palacio de Bellas Artes evidentemente el acceso está restringido porque los preparativos allá adentro se tiene entendido que alrededor de las 3 de la tarde comience un mini ensayo general porque una de las partes más importantes que tendrá este homenaje será justo el momento en el que se lleven a cabo los tres números musicales de las obras más emblemáticas de Doña Cilia Pinal como son Gypsy, Mame y Hello Dolly evidentemente habrán momentos muy especiales pero quiero recordarles también que pues obviamente toda la actividad alrededor del Palacio de Bellas Artes sigue de la manera normal todas sus actividades se han ido concretando poco a poco y lo que tenemos solamente hasta el momento es esto que es la carpa que hace unos días nos comentaba Cilia Pasquel que será prácticamente la alfombra roja por donde pasen algunos de los invitados especiales Doña Cilia Pinal no tendrá planeado pasar por este lado y en punto de las 7 de la noche está la sala principal del Palacio de Bellas Artes con una capacidad para casi 1400 personas empezará uno de los momentos más importantes en el entretenimiento con este homenaje tan merecido a Doña Cilia Pinal así es que ya lo saben por supuesto vamos a seguir un poquito más aquí reportándoles el ambiente que se empieza a vivir de cómo pues gente alrededor empieza a preguntar qué es lo que está pasando qué va a suceder esta tarde y si recordarles este día en punto de las 7 de la noche el Palacio de Bellas Artes vivirá una de las noches más importantes por supuesto en este homenaje a los más de 70 años de carrera ininterrumpida de nuestra diva del cine mexicano una de las últimas leyendas por supuesto Doña Cilia Pinal mientras tanto Flor, Horacio y Ricardo regreso con ustedes al foro gracias gracias Martín ahí en la entrada del máximo recinto artístico de este país que es Bellas Artes en la entrada con las dos fotografías de Silvia Pinal como tiene que ser ojalá sea una gran noche porque esta mujer merece todo tipo de reconocimiento que se le pueda dar se nos olvida a muchas generaciones jóvenes y no tan jóvenes lo que esta mujer ha significado para el medio del espectáculo y justo para que no se nos olvide hemos preparado esta nota una vida dedicada al cine al teatro y a la televisión ella es Silvia Pinal dicen que las estrellas están en el firmamento sin embargo en México una de ellas brilla entre nosotros es Silvia Pinal la diva del cine nacional es fácil decirlo pero tener más de siete décadas en la industria del entretenimiento y destacar en todos los ámbitos de su quehacer profesional no es cualquier cosa es por ello que la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura han impulsado un homenaje que se celebra este día en el Palacio de Bellas Artes Silvia Pinal es una figura que supo abrir camino en un medio muy difícil que inventó y que no tuvo límites pues rompió todos a base de trabajo carisma y una vitalidad que la ha mantenido de un lado al otro desde su debut en 1949 en la película El pecado de Laura hasta su reciente y polémica participación en la obra de teatro Caperucita ¿Qué onda? con tu abuelita en este año 2022 Silvia Pinal es considerada una pionera del teatro de la comedia musical y de la televisión en México si bien la colaboración de Silvia Pinal con Luis Buñuel en la emblemática cinta viridiana con la cual obtuvo la palma de oro en el Festival de Canes es una etapa muy interesante en la vida de la diva pero su paso por el teatro será sin duda algo de lo que más se destacará en este homenaje de hecho Silvia Pinal es egresada de la Escuela Nacional del Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y se formó también en compañías de repertorio siendo su debut profesional en el Teatro Ideal de la Ciudad de México en una compañía en la que montaban una obra diferente por semana además la actriz protagonizó las cuatro comedias musicales más importantes de su época que son Que tal Dolly Gypsy Annie es un Tiro y Mame convirtiéndola en la única actriz en el mundo de habla hispana que lo ha hecho por si esto fuera poco la matriarca de la dinastía Pinal también es política es empresaria y productora sin duda se trata de un camino en el que ha sabido sembrar y por lo que ahora recoge los frutos cosechados a través de un merecido homenaje en el que estará acompañada de su familia colegas y seres queridos asimismo a este reconocimiento se han sumado la Cineteca Nacional e integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional de la Compañía Nacional de Danza y el Coro de Solistas Ensamble de Bellas Artes bajo la dirección artística de Diego del Río y el coreógrafo Oscar Carapia en la dirección artística es así como Silvia Pinal recibirá un merecido homenaje por su legado artístico y cultural a México para Venga la Alegría Erika González y no hay nota que pueda englobar la calidad humana de Silvia Pinal que creo que eso lo hemos vivido todos los representantes de los medios de comunicación a lo largo de estas décadas que nos ha tocado el privilegio de poder convivir con ella su calidad humana su cercanía con el público su cercanía con los medios de comunicación su gentileza su educación y las herencias que deja Flor porque no nada más es la carrera que ella hizo sino el camino que abrió para el Teatro Musical en México y digámoslo o no su familia la Pasquel la Guzmán o sea sus nietas Stephanie es espectacular que abrió el camino la comedia musical es verdad la segunda comedia musical que se monta en este país la primera es Mi Bella Dama la segunda es Rin Rin Llame el Amor protagonizada por Silvia Pinal que se la querían llevar a Broadway pero Silvia no hablaba inglés y entonces se quedó haciéndola aquí e hizo otras comedia musicales y también pionera en la televisión cuando se hacía en vivo y fue de las primeras que se aventó a incursionar en este medio nuevecísimo y recordemos y recordemos que esta noche el momento memorable previo a la entrega del reconocimiento en Bellas Artes es justamente un medley de las obras musicales de Silvia Pinal interpretado por Stephanie Salas por Bianca Marroquín y faltaron faltaron comedias musicales van a tomar cuatro cuatro fragmentos van a tomar tres 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 que son Gypsy Mame y Hello Dolly pues ahí está va a ser un momento felicidades a ella y a su familia por supuesto ya lo escucharon hoy también es un día muy especial para la señal de Azteca uno se termina la voz a todos quien va a ganar ahora sí pues lo va a decidir el público damas y caballeros con sus votos así que tienen que votar por su voz favorita porque además fue una temporada donde pudimos descubrir a Yuridia en otra faceta por primera vez como coach la mancuerna con Hash la mancuerna con David Bisbal todo un caballero Josabela que repitió Pato ay ya sé va a estar muy difícil la verdad hay grandes voces va a ser una noche espectacular y yo le voy a Yuridia ¿por qué? lo voy a decir no tiene nada que ver con que mi hermano sea su tecladista ok perfecto y quiera que conserve su trabajo bueno tuve la oportunidad de entrevistar a los coaches justamente previo a esta gran final aquí vamos a ver la segunda parte de esta entrevista yo quiero pensar que son como hermanas las mujeres han hecho una camaradería impresionante ¿qué les pasa? y también los hombres también somos hermanos nada más que con ellos hay más respeto la verdad es que de los regalos más lindos además no obviamente de poder trabajar con los concursantes es tener la oportunidad de conocer a cada uno de los que están aquí la verdad es que ya después de tanto tiempo bueno los amamos ya nos va a dar tristeza no estar juntos es verdad sí es verdad conocemos todas las personalidades nos hemos sorprendido porque en este tipo de programas pues efectivamente la convivencia juega un papel fundamental nos ha pasado con él también con Sofía con el equipo que el equipo es brutal no se puede imaginar la gente lo a gusto que se trabaja con el equipo y sobre todo también nos da mucha alegría que la gente se haya encariñado de los concursantes también que son los que vienen a concursar siempre están contentos o de pronto cuando están con sus equipos se desesperan es decir ustedes son unos profesionales y la gente que está pisando el escenario de la voz quiere ser como ustedes siempre estamos contentos yo creo que sí o en la parte de los ensayos tal vez sí vamos a ver hay veces que nosotros queremos que los concursantes sean felices y que de verdad sepan que donde están parados en un escenario tan importante como Levo es la voz pues que estén todo el rato agradecidos que vengan con ganas de aprender que no sientan que esto es como un juego de alguna manera que después te puedes encontrar de nuevo en el camino muy fácil no queremos que realmente le den la seriedad que se merece este programa porque hay miles de personas miles de artistas que querrían estar en ese mismo espacio pero además hemos visto de todo matrimonios que llegan al escenario uno se queda y otro no alguna participante que llega con un problema de salud y de pronto encuentra una ventana abierta cuando se voltean y le dicen que sí otros que en otras ocasiones les han dicho que no y no se voltean y en esta ocasión ustedes no sé yo creo que esto podría ser una historia de vida mayúscula donde ustedes construyen ilusiones cada vez que están sentados en esas sillas que bonito yo creo que justo lo acabas de decir cuando hay un espíritu de tanto agradecimiento y de cosas bonitas es imposible no estar sonriendo porque al final también los mismos concursantes nos cambian la vida a nosotros han habido momentos que alguien está cantando y nos dan ganas de llorar o lloramos por lo que ellos nos recuerdan a nosotros la importancia de ciertas cosas y creo que eso es súper bonito estar rodeado de tener la oportunidad de que alguien esté cumpliendo su sueño y a veces olvidamos lo importante de ciertas cosas de lo que te da la música de lo que se siente estar cumpliendo un sueño en ese momento como que son sentimientos súper bonitos todo el tiempo y hablando de matrimonio yo creo que la pregunta de todos es ¿Joss? Alíñate dijo que sí estoy trabajando ha sido un proceso largo pero es que hay que saber pedir hasta para pedir hay que tener gracia entonces hay que pedir mucho pide mucho para que te den más o menos ok vamos bien de hecho hasta luego dije ¿y si ya no es un concursante y si es una coach? me tengo que ir pero déjenme cerrar con el teléfono yo me quisiera quedar con ustedes todo el día pero no puedo déjenme terminar con esta dinámica el teléfono descompuesto del amor en qué consiste uno le dice al de al lado lo mejor que ha aprendido de esa persona durante el show David con una palabra a Yuri no como quiera Yuri a Eddie a Sofía y así terminamos el ciclo ¿les gusta? a ver tú empieza Jara no no tú empieza Jara ok yo empiezo con David para mí eres de todos los coaches el más dulce el que tiene tienes un corazón enorme y aunque a veces no muestras eso en lo profundo es de los seres más preciosos que hay ya divorcense y cásense y mira que lástima que no te pueda regresar para mí Yuri dime cariño siempre siempre me he imaginado cómo podría ser como persona como artista inigualable porque la verdad que es tu voz es de otro planeta pero siempre me lo imaginaba y escúchame y has superado mis expectativas porque siento que ya vamos a ser hermanos para mucha gente para mucha para toda la vida bravo mira que bonito ay juzelito yo debo confesar que entré muy enojada contigo porque nunca me has dado una canción para grabarla en mi disco pero te perdoné pero quiero que sepas que te amo con todo mi corazón fuiste una sorpresa en mi vida me encanta que seas de Sinaloa siento que estoy en familia soy tu familia y cuando me necesites ahí voy a estar para ti y te voy a dar un abrazo eso es lo que se vive en la voz señores dime vaquero dime sabes que quiero decir que la magia de ser espontáneo es algo que debemos aprender de ti porque tu eres tú en el lugar que sea totalmente y eso no sabes cuanto vale porque no gastas el tiempo tratando de ser otra persona gastas el tiempo tratando de ser tú y a nosotros nos encanta la persona que eres y te quiero milagres a este oye y si a la hermana o que le voy a decir a la hermana que le voy a decir a la hermana que no le haya dicho te voy a decir algo corazón ya no comas camarones con ajo esto es lo que yo vivo cada que piso estos foros de televisión magia pura gente talentosa gente buena y gente que dejamos entrar a nuestro hogar con todo el amor de nuestro corazón porque los admiramos muchísimo dice así gracias bien flor muy bien los puso a hacer dinámica del amor vean mi flor es la periodista del amor en serio el teléfono es compuesto del amor es que cuando tú llegas ves lo bien que se llevan no es un güiri güiri nada más para la televisión en realidad han hecho una gran camaradería y sabes que pasa que el productor de la voz genera eso la verdad es que José Luis genera un ambiente muy bonito y entonces por ende bueno pues fluye no estás tenso y haces ahora sí camisar con el conductor de al lado hacen familia ahora sí son muchos días muchos meses y hacen familia bueno ya lo saben esta noche es la gran final 7.30 obviamente por Azteca 1 no se lo pierdan va a estar buenísima esta gran final no se lo pierdan no one wants to be the beat show when I'm fucking strong it's just a fighter it doesn't matter who's from the right just now the Billie Jean is not my lover she was more like a beauty queen from a movie scene I said don't mind but what do you mean I am the one that could dance on the floor and around that I am the one who would dance on the floor and around I know I know I know I feel the jeans not my lover don't be feel the jeans I feel the jeans not my lover it's time to bust you I feel the jeans not my lover I know I feel the jeans not my lover I know she says I'm the one but the jeans not my son no 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 she knows I love the jeans not my lover that bit of cheese not my lover cause this is Dylan Dylan and no one's gonna say you're probably the most like you know it's Dylan Dylan you're fighting for your life inside of Dylan 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 ¡Bravo! Aquí está el señor Estefan Jackson. Grupo, aplauso para él, por favor. El mejor invitador de Michael Jackson. Y de este lado, mi querido Santi, de Quiero Bailar. Bienvenido, Santi. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy emocionado. Y me gustó mucho bailar contigo. Claro. Emocionadísimo estar con Estefan. ¿Cómo estás, Estefan? Muy bien, amigo. Pues muchas gracias por la invitación, como siempre. En mi casa venga la alegría. Y bueno, ahora yo bailando con la estrella. Pero decían muy bien los dos. Oye, 64 años cumpliría Michael Jackson, un referente de la historia de la música. Completamente. ¿Qué te puedo decir yo? Superfan, seguidor. Y aparte, viendo generaciones nuevas de chavitos que les encanta. No, hombre, contentísimo. Santi, creo que nunca te lo pregunté cuando estabas en Quiero Bailar. ¿De dónde sale tu gusto por Michael Jackson? Pues a mí me gustó mucho Michael Jackson desde que estaba chiquito. Bueno, chiquito. Estaba en el hospital internado y mi abuelito me puso una canción de Michael Jackson. Y desde ahí, pues siempre empecé a tomar clases y me empezó a gustar demasiado y pues me gusta mucho invitarlo. Déjame decirte un dato. Santi ya había sido parte del show de Estefan Jackson. ¿Ah, sí? De hecho, una vez vino aquí. Estábamos haciendo Dangerous y tuvo una pequeña participación, pero estuvimos haciendo giras, estuvimos haciendo... O sea, ya traía eso de la danza padrísimo. Y bueno, venlo en la tele, venlo en este programón, pues dije, wow, mi Santi, nos hablan y me dicen, oye, vas a hacer participación, pero ahora con Santi dije, no, quiero bailar. La verdad me encantó todo el número, me encantó cuando se cruzaron los dos ahí con el paso. ¿Alguna presentación, Estefan? Claro que sí, mira, vamos a estar próximamente el 29 de septiembre en el Parque de Teatro Interlomas. Y bueno, pues hay que nos sigan en las redes sociales, están apareciendo en pantalla para que sigan el trabajo y las presentaciones de Estefan. Y Santi, tú ya casi a la escuela, ¿no? ¿O qué pasó? Sí, ya casi a la escuela. Eso, bueno. Me da mucho verte de nuevo aquí, Santi. Y bueno, pues a final de cuentas son dos estrellas, pues sí, bailando como el más grande Michael Jackson. Hasta ya. Aplausos al rey del pop. Continuamos. Gracias.